intensidad ahora voy a cambiar de música cállate estelaris cállate estelaris que me estás dando más tensión necesito necesito música del cruce de kings oh yes cat jam me va por favor vale lo tenemos lo tenemos donde está que me la asunto donde está la fecha ahora leeremos esto vale date reveal trailer date reveal trailer chicos ahora leeremos el diario desarrollo vale vamos allá un minuto de vídeo it is not enough to simply have power one must display it you see real strategy vamos por fin por fin tío vamos coño que ganas tengo de jugar a esto tío madre del amor de dios el 8 de febrero let's go chicos vámonos usted se ve guay ahí la verdad es que vemos como en plan en vivo la corte real ¿sabéis? vassals actually ruling bridging the gap between your character and the map and the other one is cultures making the formerly static system dynamic basing it on acceptance and creating dynamism and emergent cultures in the game your throne room is accessed by kings and emperors that are either feudal or clan the throne room itself is supposed to reflect your achievements you collect grand court artifacts maybe employ powerful court positions and you see it all reflected in the room itself cultures are now modular much like faiths are they are made up mewukin puedes dejar de cursearlo an ethos pillars and traditions acceptance and the rework of ethoses pillars and traditions is part of the free update claro también hay que decir aquí que parte de lo que están enseñando va a ser gratuito no va a ser del dlc eso hay que tenerlo en cuenta también chicos a ver salió tío podemos contarlo tío o sea el el dlc chicos o sea el juego salió el 1 de septiembre no 1 de septiembre y el primer dlc de verdad el 8 de febrero del año es de dos años después año y medio después lo que dice medin italy chicos año y medio después año y medio han tardado en sacarlo tío año y medio de chicos que se dice rápido tío año y medio sé que tener esto bastante en cuenta madre de dios pero bueno contento que os parece la fecha chicos ya más vale no que os parece que os parece la fecha chicos os parece o sea no es tan tarde no no queda tanto a lo tonto que dan a ver que dan tres meses no dos meses dos meses dos meses dos tres meses que fecha 8 de febrero 8 de febrero 8 de febrero chavales agüita con lo que trae sí sí sin duda a ver si sobre todo yo creo que la clave del dlc chicos es esto sabéis es esto es que esto funcione bien cuando estés aquí viendo el juego te vaya bien a ver lo que dice flipol eh que dice dice parados fans un derece cada seis meses menudo robo alzó parados fans joder un solo dlc cada año literal eh eso es la comunidad de parados literal chicos es que a ver si hay dlc es porque hay dlc si no hay dlc es porque no hay dlc es en plan en imperato nos quejamos de que no hay contenido vale de que no hay dlc es en eu4 nos quejamos de que hay muchos dlc en crusader kings 3 la gente diciendo verás tú que lo sacan sin contenido para hacer como el 2 tal ha habido dos dlc es en dos años prácticamente y uno ni siquiera se quiere decir el norther lords no me jodas sabes en plan tío este es el primer dlc de verdad que tiene cruiser kings 3 ya han tardado año y medio en hacerlo veremos qué tal veremos qué tal yo tengo muchísimas ganas eh tío la cuestión no es quejarse yo creo que la cuestión siempre 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 es quejarse bueno chicos hay más novedades vale hay más novedades no nos quedamos solo con la con la fecha de lanzamiento que por supuesto es un pedazo de novedad es un pedazo de novedad sin duda voy a ponerlo por algún sitio mental una imagen tío bueno yo decía enero tío sinceramente feb 8 de febrero no está mal y es martes no por cierto es martes no le he mirado pero obviamente va a ser martes verdad estamos en diciembre chicos es martes efectivamente estamos ya en diciembre chicos son dos meses en plan no tarda nada y luego probablemente en abril o mayo se halla el victoria 3 o sea que decir que no está mal sabes en plan el año que viene tío se viene bolosón y como haya paradox con o así como hay una paradox con en rollo abril o junio o alguna cosa así tenemos un inicio de año súper súper chulo tío y así juntamos que vaya algún dlc de estos pequeñitos del estelaris o de él o del joe 4 o de yo qué sé tío del propio 4 que no creo o que vuelve el imperador en plan puede ser un año de puta madre el 2022 ser chicos en nombre imperator y ya se salta una lagrimita en fin va a echar un vistazo vale a esto que nos hablan de las inspiraciones de aventureros dice el aventurero es algo un tipo de inspiración única con la que va a ser mucho menos claro que una persona como como con la que está menos claro lo que te va a dar una persona al final no bueno básicamente es gente que te va a pedir que le financies no te viste arriba con el imperador chicos yo me remito a las palabras de que dijeron que en 2022 la idea era que hubiera un nuevo equipo para imperator vale tienen desde enero hasta diciembre pero podemos soñar o no podemos soñar podemos soñar o no podemos soñar chicos vamos a ver se sueña o no se sueña soñamos coño hemos soñado con que el royal court salga algún día y al final fecha de lanzamiento chicos nunca dejamos de soñar aquí efectivamente nos están pidiendo 50 ducados para ir a hacia menor ok depende de lo lejos se quiere un aventurero dependerá de su habilidad y el aventurero va a saber dónde quiere ir para antes de pedirte su patro tu patrocinio y puede que un aventurero muy habilidoso te deje la posibilidad de elegir a donde quieras que vaya 10 años soñando con victoria 3 mira en victoria 3 lo están haciendo independientemente de la destinación que le demos a un aventurero o lo que te estén pidiendo puedes dejarles decir por sí mismos cómo se desarrolla la aventura o puedes ver algunos eventos no dependiendo de la habilidad del aventurero les puedes pedir que intenten encontrar algo único le puedes mandar a la gente a buscar el santo grial tío esto está guapo lo cual hará que activamente busquen uno de los artefactos históricos que existen en el juego no va a haber nada asegurado e incluso un aventurero de baja habilidad puede acabar encontrando algo interesante solo que es más probable que un aventurero con más habilidad pues lo acabe consiguiendo vale pues literalmente mandar a un aventurero a buscarte el santo grial chicos eso está muy chulo ya es gratis a veces los sueños se cumplen yo tengo que saltar en esta imagen vemos algunos de los de las elecciones más comunes trofeos de animales piezas de arte o a valorios que son todos artefactos de la corte potenciales que el aventurero puede intentar encontrar no cuando se le da rienda suelta estos aventureros pueden acabar trayendo una pieza de armadura o un arma o un arma de la región a la que hayan a la que hayan viajado no con su propia representación visual no y una técnica local pues que represente pues que es de esa región no está chulo también no yo que sé si mandas un un aventurero a arabia no te atraes la misma espada que te traería en españa por ejemplo no en la príncola ibérica hay también una pequeña probabilidad de que el aventurero que si le dices que confía en sus propios instintos vuelva con algo más raro y único susurros de la bestia para que para que se encuentre una bestia le puedes pedir que te traiga como sus pieles imagino como una aventura mientras un aventurero se va de caza por un artefacto para complacer a su empleador te van a dar actualizaciones ocasionales de vez en cuando no aparte de dejarte saber lo que está sucediendo en distintos lugares que ha visto del aventurero estos eventos te pueden guiar que te pueden permitir guiarles incluso un poco más allá potencialmente teniendo impacto en la calidad de lo que traigan a casa al final del día no está guapado esto tío lo quiero saber que nos pueden traer tío que nos pongan la miel en los labios no el personaje aventurero se moverá por la región en la que la expedición de la expedición objetivo y los eventos así como su localización dentro del juego pues variarán dependiendo de la varonía en la que estén presentes fijaros aquí que está el caballo este del ck2 plan típica cosa de desarrollo que se suele ver a veces si lo tenemos esperación un cambio de dirección a veces las cosas no irán como esperas y puede que te acabes perdiendo pero y acabando llegado y que acabes por llegar que acaben por llegar a una localización en la que no deberían acabar bien no deberían haber yendo no no deberían haber ido viajar fuera siempre es un riesgo incluso por un aventurero veterano e incluso los exploradores más prometedores pueden a veces acabar siendo charlatanes o que les acabe superando la situación por el estrés eso es sanatoria algunas actualizaciones van a ser cartas cortas vale está chulo el sistema este aventureros eventualmente el aventurero volverá y te presentará lo que ha encontrado dependiendo del objetivo que les hayas dado esto podría ser cualquier cosa es de un trofeo hecho desde un raro animal a un artefacto único vamos con artefactos únicos estamos viendo aquí el arca de la alianza chicos vale o sea que existe el puto arca de la alianza es el fucking arca de la alianza en el ck3 ahora o ya estaba alguien sabe si ya estaba chicos bueno nos da más fiaza al mes más renombre más impuestos del dominio más opinión del clero esto es la polla tío es muy 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 bueno obviamente no los artefactos únicos van a ser muy raros y no tiene por qué corresponder con ninguna de las inspiraciones de los aventureros pueden ser reliquias como una de las espadas de muhammad o bueno grandes diamantes una un arma una corona que alguien que llevó un rey en el pasado no como mencionamos en el pasado de diario desarrollo los artefactos históricos o únicos no siempre son lo que deberían ser los artefactos pueden ser vistos como genuinos por los contemporáneos o puede ser que no valgan de mucho no hay en torno a 50 artefactos únicos dentro del juego muchos de los cuales existirán en algunas cortes al principio de la partida pero otros habrá que intentar encontrarnos con este sistema de aventureros pues ahí está chicos bastante chulo este sistema de aventureros y de y de bueno eso sistema de aventureros y de exploradores y de artefactos y bueno nos quedamos más tranquilo que llegue el cruiser kings en en febrero ahí está chicos ahí está vale pues si os parece voy a ir un momento al baño chicos y voy a abrir os dejo viendo el tráiler otra vez vale y ahora voy a abrir el juego y 4 vale estoy cogiendo esto y vemos rápidamente y es noto en la ahora 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 4 6 6 ...a escena donde puedes ver a ti mismo, surrounded por courtiers y vassals, realmente regalando... ...brediendo el gap entre tu personaje y el mapa. Y la otra es las culturas... ...haciendo el sistema formerno-statico dynamic... ...lo basando en...